Me dirá, basta ya, quise ya, de mi lado, yo la vi, junto a él, y todo el día que había perdido. Sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo, me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara, cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan. Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú. No me importa, creeré lo que digas.